Comenzando la semana, como vos has dicho, un lindo día de sol. ¿Cómo es la actividad en la localidad de Washington en este momento? Me estoy refiriendo al tema del COVID-19, la cuarentena. Bueno, estamos, hablo de hacer parte del municipio, estamos trabajando lunes, martes y miércoles de 9 a 11 con la parte de registro civil, cambio de conducir. Yo estoy viniendo de lunes a viernes en distintos horarios y bueno, después el resto de la gente de la casa hace ya dos meses y medio que no están trabajando. Pero bueno, me parece que ya vamos a tener que retomar un poco las actividades debido a todo esto, como son gente de 60 años y algunos vienen de Vicuña Martina, entonces como Martina está en zona roja, no los querían ser venidos, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos tratando de mantener el pueblo con gente particular pero los suyos no vienen. Selime, ¿usted ha puesto controles en la entrada a Washington para aquella gente que ingrese de otro lugar? Sí, sí, está la enfermera de turno, el chico del chofer de ambulancia, cuando está el policía también está él ahí a cargo y estoy yo, así que se hace control de temperatura y se anota en un cuaderno el ingreso de cada ciudadano que ingresa y sale, ¿no es cierto?, con vehículos como camiones. También por ahí controlamos la gente de la localidad que viaja mucho hasta Vicuña Martina, les digo que, bueno, vas por medicamento, tenés que ir a los bancos, que por ahí queremos evitar un poquito que no viajen tanto, pero bueno, esto da la conciencia de cada uno, ¿no es cierto? Sí, este fin de semana en varias localidades, bueno, salvo Maquena que no fue, hubo felicibilización para que la gente pudiese salir algunos minutos, algunas horas. Washington, ¿cómo es la situación? No, no, nosotros acá todavía no lo hemos implementado, de cualquier manera, como al ser un pueblo chico, nos conocemos, la gente se cruza, ¿cierto?, vemos que van de casa en casa, por ahí no deberían hacerlo, pero lo están haciendo, gracias a Dios no tenemos ningún problema, por ahí nos cuesta concientizar, por ahí vos le decís algo y bueno, se enojan con el intendente o con el policía, pero bueno, son órdenes que nosotros también tenemos que cumplir desde arriba, estamos en el COE y bueno, hay que respetar y tenemos que saber que esto no se termina ahora y que es muy complicado, el uso de barrijo nosotros lo implementamos ya en marzo, obligatorio por una resolución y bueno, lo están implementando, pero a veces vos tenés que pagar a alguien si usar el barrijo o cuando salen de un trabajo que van por la casa y que usen el barrijo, después los comercios lo están cumpliendo, ¿no es cierto?, como corresponde, un metro y medio, dos metros, barrijo de alguna persona, eso se va cumpliendo bien y a partir de hoy tenemos el horario de siete y media, horario corrido a 19.30 horas, quizá lo estábamos implementando, pero bueno, esa hora de siete y medio, 19.30 como quien dice, se cierran todos los comercios. En lo que respecta a la obra pública y también la obra privada, bueno, eso ya usted se ha flexibilizado, ya se está trabajando, digamos, en la localidad. Sí, sí, la obra, ahí en los tribos, los chicos, bueno, algunos abaniles han comenzado a trabajar, peluquería también, con su respectivo cronograma, ¿no es cierto?, como tiene que ser. Sí, sí, protocolo, sí, sí. Los he pasado por el protocolo, así que eso ya lo están respetando. Y bueno, después hay que esperar y bueno, veremos este fin de semana si podemos flexibilizar que salgan a la calle los niños, ¿no es cierto?, que son los más de todos, pero no pueden ir a la plaza, estar con los juegos, y por eso nos hace un poco imposible controlarlos, porque un niño va a querer ir a la plaza. Y bueno, y eso está prohibido. Sí, además, digamos, en los pueblos chicos, como también Maquena, yo lo decía esta mañana, hay chicos que, bueno, pueden ir al patio, estar en la vereda, es un poco más flexible, digamos, ¿no?, que los que están en las grandes urbes, donde realmente están en un departamento y no ven, no ven espacio verde nunca, ¿no? Es lo que yo digo, nosotros en Washington, o en Maquena, como aquí acá en la zona, estamos en, qué sé yo, en la gloria, como que en la palabra, todos tenemos terreno grande, como para estar los chicos jugando afuera. Es como decir, un departamento de una ciudad, con dos, tres chicos cerrados, cuatro paredes, y eso es feo, ¿no es cierto?, para la criatura, también no ver un poco de pasto, pero bueno, estamos, estamos llevando bien, gracias a Dios estamos.